Soy un perro vago Aquí me planto y aquí me cago Soy un perro vago Aquí me planto y aquí me cago Soy un perro vago Aquí me planto y aquí me cago Soy un perro vago Aquí me planto y aquí me cago No estoy educado para echarme a un lado cuando tengo ganas de ir al excusado. En medio de la acera me hago cagalera y el dueño que haga con ella lo que quiera. En medio de la acera me hago cagalera y el dueño que haga con ella lo que quiera. A veces la recoge cuando es buen ciudadano, otras hace longuis porque el tío es un marrano. A veces la recoge cuando es buen ciudadano, otras hace longuis porque el tío es un marrano. Soy un perro vago, aquí me planto y aquí me cago. Soy un perro vago, aquí me planto y aquí me cago. Soy un perro vago, aquí me planto y aquí me cago. Soy un perro vago, aquí me planto y aquí me cago. Soy un perro vago, aquí me planto y aquí me planto y aquí me planto y aquí me planto. ¡Oh!